Hola a todos, bueno, hoy vamos a hablar de cuatro diferentes bases de Proel, desde la más económica hasta una de rango medio, medio alto, muy robusta por cierto, la RSM198 VK, para mí una de las mejores que hay, obviamente después viene la línea Diehard, pero digamos que estos son los cuatro modelos que podemos conseguir comparativamente muy útiles, a muy buen precio. Vamos a hablar de la RSM195 VK, esta base ya es otra historia, ¿por qué hablo de otra historia? Mientras las dos primeras bases, LW y RCM180, son bases con base plástica, muy buenas, pero que sirven para un uso liviano y en el caso de la 180, liviano y mediano. En el caso de la RSM195 VK, ya hablamos de uso pesado, ¿vale? Una de las razones, y que es muy importante, sus patas, su apoyo es metálico, con un área un poco más pequeña, pero al ser metálico, hace que tenga unos refuerzos en la parte de la base de las patas y eso haga que genere mayor resistencia mecánica a la tracción superior. Eso es totalmente importante. También baja mucho más que la LW, eso hace que tenga mayor área de cobertura. Otro tema es que el acabado es un acabado semi-mate, un poco más mate que lo que tengo en la RSM180 y la LW, ¿por qué? Eso ayuda mucho a la reflexión de la luz y aunque de pronto no lo notan mucho en cámara, yo tengo una luz incidente y esa luz me va a reflejar o me genera más reflejos en el tubo lacado o semi-mate a esta textura que tiene esta base. Eso garantiza que no tengo reflejos de luz incómodos en escenario. Ahora, este poste y este clutch es texturizado igual que la versión LW, pero en otro material plástico. Una de las grandes ventajas de la RSM195 hacia arriba, yo puedo quitar el telescópico y al poder tener la capacidad de quitar el telescópico, yo puedo simplemente colocar un micrófono para tener base recta. Muy útil en algunos escenarios, especialmente en algunos artistas que requieren base recta. Adicional, hoy en día, pues también puedo, como hablábamos con lo de las luces, en las versiones RSM180 y LW MS10, puedo poner aros de luz, adaptadores para celulares, poner booms, poner hasta flashes de fotografía. Ahora, este poste ya tiene elementos metálicos, a diferencia de sus hermanas menores, la RSM180. Todos estos elementos de llave que permiten asegurar son metálicos. Toda la U que sostiene el boom es metálica, es de mayor área para mayor soporte y mayor resistencia. Y pues, obviamente, ya el eje del boom que yo tengo en esta base. Como ven, estamos hablando de Proel, bases hechas para durar, bases para trabajar, desde trabajos simples, simples y medianos, hasta trabajos duros. Proel, realmente creo que la conocemos de toda la vida y sigue con nosotros. Que estén muy bien.